... Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Por favor, les pedimos tomar ubicación y silenciar los teléfonos celulares. Les damos la bienvenida al Salón Azul del Senado de la Nación. Hoy nos hemos reunido por una iniciativa del señor Senador Nacional por la Provincia de Mendoza, Julio César Cobos, a fin de otorgar la mención de honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción que otorga el Senado de la Nación a los integrantes del llamado Grupo de Ex Secretarios de Energía. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional argentino. Gracias. 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 Muy bien. Serán distinguidos en este acto el ingeniero Roberto Echate, con carácter post-mortem, el ingeniero Emilio Apud, el doctor Julio César Arauz, el licenciado Alberto Enrique Devoto, el ingeniero Jorge La Peña, el doctor Daniel Montamat, el contador Raúl Antonio Oloco, y el doctor Alieto Guadañi. Este reconocimiento es otorgado a los ex secretarios de Energía, con motivo de la meritoria y incomitable tarea desarrollada en un contexto de acuerdos y consensos que reafirman los principios generales sobre política energética, esenciales para un crecimiento confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente sustentable. Quienes conforman el grupo de los ex secretarios de Energía han ocupado esa cartera bajo las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duvalde, y han realizado un conjunto de trabajos y documentos que concentran la opinión de especialistas y académicos que sientan las bases para el Acuerdo Federal Energético suscrito entre el Gobierno, Nacional y las provincias. Preside este encuentro el señor Senador Nacional Julio César Cobos y lo acompañan en el Estrado, el señor Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, y el señor Senador Guillermo Pereira, Presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Debemos destacar que esta mención de honor se otorga a personas o entidades destacadas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico. Hoy nos acompañan el doctor Eduardo Duvalde, ex presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, ex presidente de la Nación. Nos acompaña también Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería de la Nación. Nos acompaña Adalberto Rodríguez Yavarini, ex canciller y presidente del CARI. Nos acompaña también el diputado nacional Eduardo Amadeo y nos acompaña el senador, mandato cumplido, Eduardo Menem. Asimismo, hemos recibido adhesiones, entre ellas la de la señora Presidente del Senado, licenciada Gabriela Michetti, que nos dice en su misiva, lamento profundamente no poder estar presente en este homenaje. No obstante, no quería dejar pasar esta oportunidad para expresar mi admiración y respeto por este Consejo Consultivo de Políticas Energéticas. Recuerdo que en tiempos en los que la política energética oficial era adversa para los intereses del país y condujo al pueblo a una crisis pronunciada en materia de energía, este Consejo decidió unirse y lograr consensos más allá del gobierno. Decidieron unirse en aras de un bien común, en un verdadero acto de valentía y patriotismo. Realmente es un honor que hoy este Consejo de Notables, que puso el hombro por nuestro país y contribuyó enormemente a paliar el desabastecimiento energético en el que habíamos sucumbido con el gobierno anterior, pueda aportar su visión sobre la matriz energética argentina y su desarrollo. Es mi deseo que de la mano del Ministro Aranguren continúen aportando a las políticas de Estado que estamos implementando desde el 10 de diciembre de 2015. Necesitamos de su contribución para seguir en el camino del crecimiento y de la estabilidad. Les deseo una muy grata jornada. Gabriela Michetti, Vicepresidente de la Nación. Asimismo, hemos recibido la adhesión del señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Esta adhesión va a ser leída por el señor Presidente Profesional del Senado, Federico Pinedo. Bueno, en primer lugar, felicito a los señores secretarios y les agradezco por su labor patriótica y premonitoria de una Argentina que fue anunciada por ustedes, que es una Argentina de búsqueda de acuerdos y de consenso y de diálogo en el sentido razonar en común, razonar en conjunto, que es lo que seguramente nos va a generar políticas con sustento en el tiempo. El Presidente de la Nación me pidió que leyera esta nota que les voy a dejar para leerles en este acto. Querido grupo de los ex secretarios de Energía, recibí con alegría la noticia de esta distinción que les otorga el honorable Senado de la Nación. Todos ustedes, Emilio, Julio, Enrique, Alieto, Jorge, Daniel, Raúl y Roberto, quienes ya no están ante nosotros, hicieron punta en las políticas de acuerdos y consenso para que los argentinos podamos trazar un camino de futuro que nos permita dejar atrás los problemas estructurales de nuestro país. Quiero agradecerles profundamente por el coraje que han tenido durante todos estos años en los que sostuvieron verdades políticamente no correctas. Una frase comúnmente utilizada y que no comparto. Creo en un país donde aprendamos la cultura del diálogo, de la responsabilidad, del valor de la palabra y sobre todo una cultura en la que podamos comprometernos con aquello que a veces no es lo políticamente correcto, pero que hay que ser capaces de enfrentar diciéndonos la verdad como ustedes bien han hecho. Como saben, partimos de una situación energética difícil. Hoy finalmente podemos decir que estamos en buen camino porque juntos empezamos a dar pasos concretos para mejorar el sector, tanto público como privado. Solamente así, escuchándonos unos a otros y uniendo esfuerzos, lograremos que el país genere la energía que necesitamos para crecer, para ser entre todos esa Argentina fuerte y pujante que soñamos para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias a todos y felicitaciones por tan merecido reconocimiento, ingeniero Mauricio Macri, presidente de la República Argentina. Agradecemos al doctor Pinedo. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, de miembros acreditados de la prensa escrita y audiovisual, de familiares y amigos de los homenajeados, invitados especiales y del público en general. Seguidamente, para darnos la palabra de bienvenida, el señor Senador Nacional Julio César Cobos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias a los presidentes que nos acompañan. Doctor Fernando de la Rúa, doctor Eduardo Dualde. Al ministro de Energía, ingeniero Juan José Aranguren. Gracias por visitar esta casa y adherir a este sencillo pero importante homenaje. veo ex canciller, ministro de Obras Públicas, legisladores. Muchos han venido a saludar pero estamos en arduas tareas de comisiones pero no querían dejar que lo justificara pero ya han recibido el saludo de ustedes. Gracias a todo el público en general. Bueno, mis palabras pierden relevancia, obviamente, después de haber sido leído el mensaje del presidente de la Nación Argentina y también de la señora vicepresidenta de la Nación donde se puede sintetizar el porqué de este reconocimiento. Reconocimiento que normalmente tiene que ver con personas o a veces a instituciones. Los ex secretarios de Energía han conformado una institución, de hecho diría yo, que ha sido importante y trascendente por el camino que han intentado marcar. Recuperar el diálogo en un país, establecer a partir de consensos y de diferencias intentando desarrollar una política de Estado en materia energética donde es uno de los temas que tenemos que seguir resolviendo pero con un rumbo y un objetivo bien definido. Y esto es lo que ha hecho este grupo interdisciplinario porque hay ingenieros, economistas, abogados, contadores de distintos partidos políticos. Y, obviamente, cuando existe la voluntad de construir objetivos comunes, bueno, se ceden posiciones y se arriba a una plataforma a compartir que habrá que irla ajustando a los vaivenes nacionales e internacionales muchas veces. Pero, sin duda, lo importante es saber, como decía un filósofo, no hay viento favorable si no sabemos dónde va. Y esto es lo que han querido hacer. Y nuestro gobierno ha recogido el guante porque, más allá de que esta idea de los secretarios se plamó en firmas de algunos dirigentes políticos importantes años atrás, lo importante es que el actual gobierno, cumpliendo también con la firma que estampara el candidato a presidente en ese entonces, Mauricio Ingeniero, Mauricio Macri, los ha escuchado, ha generado un consejo consultivo y muchas de las cosas que se establecían ahí se están cumpliendo con la gradualidad que requiere el caso. Porque no es fácil resolver un tema energético cuando lo que tenemos que pensar es cómo recuperamos el autoabastecimiento energético. Cómo hacemos para ver si podemos volver a equilibrar la balanza comercial porque nos origina un déficit importante, todo el tema de combustible. Cómo a veces hacemos atractivas las inversiones en materia de hidrocarburos cuando tenemos precios internacionales que por ahí no nos favorecen, pero sobre todo cómo vamos cambiando con gradualidad la matriz energética, transformándola en... como la supimos tener a lo mejor en otras oportunidades y dejamos de esta matriz prácticamente fosilizada que tenemos de gran consumo de combustible y buscamos otras alternativas, aprovechando el sol de nuestra montaña, los vientos de nuestra Patagonia y los ríos, sean de llanura o de montaña, algunos que aportan más caudal, otros el nivel, el desnivel que origina nuestra montaña, tratando de generar la potencia y la energía que también nos brinda la energía hidráulica. Pero sobre todas las cosas también cómo vamos solucionando algo que impactó muy fuerte en la economía argentina, que además de la balanza comercial negativa, fue el tema del déficit fiscal, donde gran parte tuvo que ver subsidios que no estaban correctamente distribuidos. Entonces, cómo vamos contemplando lo social para ir acomodando de alguna manera los cuadros tarifarios que necesitamos en un país donde hay que pagar, obviamente, el consumo de energía, generando tarifa social, generando como lo que acabamos de sancionar en el día de hoy, por despacho de comisión, un proyecto que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo de generación distribuida, donde cada familia o cada usuario se puede convertir también en generador. Y sobre todas las cosas, cómo contribuimos con estos cambios a proteger nuestro ambiente. Hay una demanda global en la necesidad de controlar el cambio climático y mucho tiene que ver la energía en todo esto. Así que, por eso, en síntesis, la importancia del tema que estamos hablando y la importancia de esta labor que han realizado los exsecretarios de Energía, donde están indicando el camino para otras disciplinas. No imposible, así nuestro país vuelve a recuperar esa política de Estado que necesitamos no solo en energía, necesitamos en seguridad, en educación, en muchas áreas importantes que no tienen que ver solamente con un periodo de gobierno, sino tienen que ver con la sucesión de muchos gobiernos pensando en las futuras generaciones. Mi particular reconocimiento a todos los exsecretarios y felicitaciones por la distinción que hoy reciben. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cobos. Y nos gustaría agradecer muy especialmente la presencia hoy del señor Marcos Monstoc de Lelutia. Nuestro primer homenajeado es el ingeniero Roberto Echarte. El ingeniero presidió el Centro Argentino de Ingenieros. Fue ministro de Obras y Servicios Públicos en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín. Además, fue secretario de Energía de la Nación. Participó en obras de envergadura, como los puentes de remodelación de la Avenida General Paz. Así mismo fue decano de la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Entre 1985 y 1988 fue director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá. Ahora vamos a tener el gusto de invitar a los familiares del ingeniero Roberto Echarte, quienes van a recibir el diploma. Mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento. Recibe en su representación su hija Silvia Echarte. Gracias. 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 Nuestro próximo homenajeado es el ingeniero Emilio José Apudo. Es ingeniero industrial, título otorgado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Además posee posgrado en Economía de la Energía por la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Análisis Económicos Regionales del Instituto de Desarrollo Económico y Social del Instituto de ITELA. Posgrado en Control de Gestión de Grandes Obras, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado de Especialización en Conservación de la Energía en DuPont de Namur, Wilmington, Estados Unidos. Se desempeña actualmente como director de YPF Sociedad Anónima. Es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Energía y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Es asimismo miembro de la Fundación Pensar, miembro del Club Político Argentino. Y se ha desempeñado como director de CAMESA, Secretario de Energía y Menería de la Nación. Vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Entre sus actividades como educador, mencionaremos que es profesor invitado en la UCEMA, en Política Energética. Y en la misma disciplina, profesor de la Universidad Católica de Cuyo. Hacemos entrega del Diplomo Mención de Honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, al Ingeniero Emilio José Apud. Aplausos. 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 Doctor Julio César Araos, es abogado graduado en la Universidad Católica de Córdoba. Tiene un posgrado en Ciencia Política, otorgado por la Universidad de Salamanca, España, además de un posgrado en Economía, conferido por la Georgetown University, Washington D.C., Estados Unidos. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo de la Energía. Además ocupó los siguientes cargos. Secretario de Energía de la Nación, Ministro de Salud y Acción Social de la Nación, Convencional Constituyente Nacional, Secretario contra el Narcotráfico de la Nación, Embajador ante la Organización de los Estados Americanos, Interventor Federal de la Provincia de Tucumán, Diputado Nacional y Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hacemos entrega del Diploma Mención de Honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, al Doctor Julio César Araos. ¡Aplausos! 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 El próximo galardonado es el licenciado Alberto Enrique Devoto. Es licenciado en Economía Política, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como consejero de la entidad binacional Yacyleta y es integrante del Consejo Consultivo de la Energía. Los principales cargos nacionales que ha desempeñado son Secretario de Energía, Secretario de Política Económica, Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, Presidente del Directorio de Agua y Energía, Sociedad del Estado. Se desempeñó como profesor en las siguientes instituciones, Universidad de Barcelona, Universidad de Buenos Aires, Universidad Argentina de la Empresa y Universidad de Belgrano. Hacemos entrega del Diploma Mención de Honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, al Licenciado Alberto Enrique Devoto. ¡Aplausos! 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 Es un director especializado en temas energéticos. Preside el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y el directorio de la empresa Transener. Es director de la empresa Enarsa. Se ha desempeñado como presidente y miembro del directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es presidente del directorio de YPF, secretario de Energía de la Nación y su secretario de Planificación Energética. Hacemos entrega del diploma Mención de Honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al ingeniero Jorge Lapeña. ¡Aplausos! 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 El próximo homenajeado es el doctor Daniel Gustavo Montamatt. Es doctor en Economía por la Universidad Católica de Córdoba y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo un máster en Economía en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Se desempeñó como director de la empresa Gas del Estado, presidente de la empresa YPF Sociedad del Estado. Secretario de Energía de la Argentina. Actualmente es director de YPF Sociedad Anónima. Es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, consultor del BID y del Banco Mundial en temas energéticos. Es asimismo director ejecutivo de Montamatt y asociados. Hacemos entrega del diploma mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al doctor Daniel Gustavo Montamatt. El próximo homenajeado es al contador Raúl Oloco. Es contador recibido en la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como director de CGN, consultoría de proyectos y programas de gestión. Es consultor especialista en el sector energético de empresas mineras. Es integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Además, se ha desempeñado como secretario de Energía, subsecretario de Combustibles, presidente de la Casa de la Moneda, jefe del Departamento Financiero de la Entidad Binacional Yacyretá, consultor del Banco Mundial en el Departamento de Infraestructura, vicepresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, vicepresidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y director del Instituto de Estadísticas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Hacemos entrega del Diploma Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al contador Raúl Oloco. Muy bien, y ahora es el momento del doctor Alieto Aldo Guadañi. Es economista graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad de Chile, Escolatina, y doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es fellow en las universidades de Chicago, Yale y el Massachusetts Institute of Technology. Fue profesor en las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y de Bolonia. Enseñó relaciones económicas internacionales en los cursos del Instituto Ortega y Gasset y en diversos programas del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos. Tuvo a su cargo las carteras de recursos hídricos, energía en dos oportunidades, relaciones económicas internacionales e industria, comercio y minería. Fue embajador de la Argentina en Brasil y ha sido uno de los hombres que contribuyó a articular el Mercosur. Fue Ministro de Economía, de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y Secretario General de la Gobernación en la Provincia de Buenos Aires. Ha sido representante de Argentina y los países del cono sur de América en el directorio del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. En la actualidad es consejero del Instituto de Itela y director del CEA. Es miembro titular de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Hacemos entrega del diploma mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento al licenciado Alieto Guadamia. De escuchar la palabra del doctor Alieto Guadamia. En cuanto deje su diploma, lo invitamos. Gracias. Buenas noches. Señores Presidentes de la República, doctor Fernando de la Rúa, doctor Eduardo Dualde, señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, senador Julio Cobos, señor Presidente de la Comisión de Energía del Senado, senador Guillermo Pereira, señores senadores, señores diputados, señor Ministro de Energía, ingeniero Juan José Arauguren, funcionarios de los diversos poderes del Estado Nacional y Provincial, familiares, señores y señores. El reconocimiento que hoy recibimos del honorable Senado de la Nación nos honra y lo aceptamos con la mente y el corazón, haciendo primero un acto de memoria en presencia de su familia, del integrante del grupo que partió, el ingeniero Roberto Echart. Muchas gracias, senador Cobos, y muchas gracias a sus colegas de los distintos bloques por este diploma concedido por unanimidad en esta Casa de la República. Lo asumimos como un premio del esfuerzo pionero en la búsqueda de consensos básicos para que la Argentina tenga política de Estados en el sector energético. Transcurría el año 2008 el problema energético argentino, evidente desde hacía ya varios años para los especialistas, comenzaba a impactar en la sociedad que veía el deterioro en la calidad del servicio eléctrico. Crecía el número de cortes y su duración horaria. Y en las restricciones crecientes en el suministro de gas que se extendían varios meses, particularmente durante el invierno. Especialistas de otras áreas empezaban a preocuparse por el impacto del déficit energético en las cuentas públicas, crecientes subsidios y en las cuentas externas, crecientes importaciones y pérdida del autoabastecimiento. Caía la producción de petróleo y de gas natural y declinaban las reservas de hidrocarburos. El sistema eléctrico operaba sin reservas técnicas. En el 2004 habíamos empezado a importar gas de Bolivia de nuevo, mientras restringíamos exportaciones de gas a la región y la reorientábamos la oferta, comprometiendo en exportaciones al mercado interno. En el 2008, de urgencia, hubo que comenzar a importar gas por barco a través de instalaciones flotantes en Bahía Blanca. Después se agregaría la de Escobar. Íbamos de mal en peor. Hacia fines del 2008, el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, a través del Comité de Energía que preside el aquí presente embajador Jorge Hugo Herrera Vegas, convocó a un grupo de secretarios de Energía a analizar la situación del sector y a proponer políticas alternativas que superen. Los que participamos del acuerdo fuimos advertidos por la audiencia que entre nosotros había coincidencias de diagnósticos y diferencias no sustanciales en las terapias que sugeríamos aplicar al problema energético. A partir de allí surgió el desafío de reunirnos a dialogar y de tratar de consensuar ideas sobre el problema energético. No fue fácil. Los exsecretarios proveíamos de distintos espacios políticos y habíamos asumido funciones en distintas etapas de la democracia recuperada en 1983. No éramos amigos. Y muchos de nosotros habíamos compartido distintos enfoques sobre la realidad energética de la Argentina. El pasado en muchos casos nos separaba. Pero nos preocupaba el presente, no el pasado. Nos preocupaba el presente y éramos conscientes que la salida de la crisis energética iba a demandar políticas consistentes de largo plazo. Nos unió justamente eso, la preocupación por el futuro energético. Había que terminar con los barquinazos entre estatistas y privatistas en un sector de capital intensivo donde las inversiones que se deciden hoy llevan años de concretarse. En la energía, el Estado tiene un rol y los mercados tienen otro rol complementario. Basta de Estado o mercado. El futuro del sector planteado con horizonte de largo plazo debía asignar recursos y potenciar inversiones a partir de la interacción entre el Estado y el mercado. Cada uno en su rol. Por eso había que asumir una transición donde los precios políticos y la intervención discrecional cortoplacista fueran reemplazados por una planificación estratégica de largo plazo con precios que reflejaran los costos económicos y reglas que aseguraran la reinstitucionalización del sector. Todo esto debía plasmarse en un documento liminar que promoviera política de Estado en el sector energético con lineamiento que oficialismo y oposición respetaran la alternancia razonable del poder democrático en el futuro. El primer documento del grupo propuesta de una política de Estado para el sector energético fue acordado en diciembre del 2008 cuando asumía el nuevo gobierno y fue remitido a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Queríamos de buena fe dialogar con el gobierno y discutir los lineamientos del documento con el oficialismo de turno. Se trataba de una política de Estado para todos los argentinos. No recibimos ninguna respuesta. Cuando en marzo del 2009 decidimos presentar el documento en sociedad fuimos censurados por el propio gobierno pero gracias a la acción de los medios independientes en la sede del histórico Instituto General Mosconi pudimos expresar a los argentinos que no nos intimidaba a la acción de Isasorio Oficial y que teníamos una propuesta para el grave problema energético del país. A partir de este documento vinieron muchos otros con planteos específicos y planteos de fondo. Anticipamos problemas de corrupción que más tarde serían tapa en los diarios. Organizamos talleres y seminarios a lo largo y ancho del país y fuimos invitados por organizaciones del exterior a difundir nuestras ideas sobre la crisis energética argentina y la propuesta de política de Estado. Todo este esfuerzo convergió en un documento de consensos básicos para una política sectorial que suscribieron casi todos los precandidatos y candidatos a ocupar la presidencia en las elecciones del pasado 2015. Lo suscribieron el actual presidente, Mauricio Macri, el actual senador, Julio Cobos, en condición de precandidato. También suscribieron en el documento Sergio Massa, Ernesto Sanz, Hermes Wigner y Margarita Stolbizer. La actual administración del gobierno nos ha convocado como consejo consultivo para promover las políticas de Estado en el sector y fundó en los antecedentes el documento de consensos antes mencionado y el acuerdo federal de energía que se suscribió este año, que suscribió el presidente junto con los gobernadores de las provincias. Nos seguimos reuniendo como grupo de secretarios, seguimos aportando a la reflexión de largo plazo argentino y seguimos testimoniando desde el ejemplo concreto que el diálogo y la construcción de mínimos consensos a partir de la pluralidad y la diferencia cierran grietas y reconcilian con el futuro. También queremos destacar que esta distinción lleva el nombre de Sarmiento, porque con él se representa una generación que supo de la importancia de la política de Estado, porque la mayoría de las decisiones que se adoptaban no eran para el diario del día siguiente, sino para edificar el futuro. Entre ellas la ley 1420 de educación y todos los grupos pueden decir con orgullo que todos nosotros somos producto de la escuela pública. Por último, nuestro sincero agradecimiento a tantas personas especialistas del sector, académicos, dirigentes empresariales, dirigentes gremiales, instituciones, universidades, medios independientes, que a través de todos estos años han acompañado esta trayectoria. Otra Argentina es posible si un conjunto de políticas de Estado traduce en un proyecto colectivo que nos catapulsa al desarrollo económico y social que todavía no debemos. Muchas gracias. La palabra de Daniel Togueda de Amir. Señoras y señores, el decreto número 640 del año 2004 insta ahora en el ámbito del Senado de la Nación se otorgue la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a emprendedores de la Argentina, sean ellas personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Por iniciativa del señor Senador Nacional Julio César Cobos, se ha hecho entrega de la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a los integrantes del grupo de exsecretarios de Energía, el ingeniero Roberto Echarte, el ingeniero Emilio Apud, el doctor Julio César Araos, el licenciado Alberto Enrique Devoto, el ingeniero Jorge La Peña, el doctor Daniel Montamat, el contador Raúl Antonio Oloco y el doctor Alieto Bodañe. Ahora vamos a invitar a los homenajeados a acercarse al prosenio para efectuar la foto institucional en conjunto. Gracias. 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 De este modo, culmina la entrega de la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento a los integrantes del grupo de exsecretarios de Energía. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Voy a negra, voy a negra.